¡Suscríbete! 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 En la mañana me levanto y me preparo a viajar Mi equipo tengo listo y también mi frontal Ganado de rodeo especial para montar Trista ya está, la fiesta resultará genial Circuito, cuernos, chuecos en Morelia iniciará Después aguas calientes en la monumental Vamos a Villahermosa y después a Yucatán Todos somos vaqueros y queremos ganar Somos vaqueros de rodeo Porque nos late fuerte el corazón Somos vaqueros de rodeo Porque vivimos todo con pasión Guabalajara y Tulima el circuito seguirá Después viene Hermosillo y también Mazatlán Saltillo y Monterrey donde aprendí yo a montar Veracruz no te quedes, Tamaulipas ya verás Vamos a Guanajuato y a Chihuahua al expogar Y ya nos preparamos para la gran final Qué ritaro que fue donde todo esto empezó Y por supuesto es donde todos damos lo mejor Somos vaqueros de rodeo Porque nos late fuerte el corazón Somos vaqueros de rodeo Porque vivimos todo con pasión Somos vaqueros de rodeo Porque nos late fuerte el corazón Somos vaqueros de rodeo Porque vivimos todo con pasión Sí Somos vaqueros de rodeo Porque nos late fuerte el corazón Somos vaqueros de rodeo Porque vivimos todo con pasión Somos vaqueros de rodeo Porque nos late fuerte el corazón Somos vaqueros de rodeo Porque vivimos todo con pasión Porque vivimos todo con pasión Un nuevo nuevo código, dale mojín. Dale duro, sigue mojín. Quedá pa' que lo pam, no te eche dale mojín. A la vuelta, sigue mojín. Hasta abajo dale mojín. Fuerte, que fuerte, que fuerte. Se va a bajar aquí. Dale bales, que brilla derecha. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Z!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Z!!! En los dos momentos han recorrido las amazonas. y ella se va a la empujar y se va a estirarse de patadas eso, córrele que mare, yo voy corriendo en ese momento se me corriendo, voy corriendo voy corriendo, ya se me la pongo en el mundo eso, dale la vuelta, yo voy corriendo córrele que mare, córrele que lo te gano ¡Bien, como! ¡Bien, como! en ese momento sale corriendo a las personas los mayores tienen que pasar, ya se me la pongo hasta que eso, no le ganen ¡Bien, como! ¡No se le ganan! ¡No se le ganan! ¡Todo es cojeteo! ¡Dale vuelta, dale vuelta! ¡Dale vuelta, que ganan! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Juego, linda! ¡Juego, linda! ¡Juego, linda! y es ¡Córreme, compañeros! ¡Córreme! ¡Córreme! ¡Dame la vuelta al como! ¡Dame la vuelta al como! ¡Aso! ¡Cómate, dale! ¡Córreme! 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 ¡Córreme, compañeros! ¡Córreme! 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 ¡Cuál대�槃ena! ¡Cómo se duele, cómo se duele que te saquen a bopa! ¡Córreme, compañeros! ¡Córreme Terminala compañero, mírala, como todos los campeones, mírala, va rellenando el caminito, atención, cuéntala en eso. Hola hermanos, pues ya estamos de nueva cuenta, aquí en el programa de Sumirlo al País. Nos encontramos con uno de los personales más importantes, la voz así, tenebrosa, la voz fuerte y el ambiente que pone, nada más y nada menos que nuestro gran amigo, uno de los mejores locutores, y no es que el mejor locutor de todo esto de Chihuahua, mi gran hermano Jorge Lara, que se encuentra con nosotros, mi gran amigo, Miguel Ramírez, desde Parral. Así es. ¿Algunas palabras para toda la gente? Saludos a toda la afición de la fiesta campirana, la fiesta de los vaqueros, agradecemos que sigan sintonizando el programa de mi vivo, mejor, muchas gracias, y por la invitación, aquí estamos en Juárez, transmitiendo el rodeo con todos ustedes, y divirtiéndonos con el show de aquí, de mi compadre, de mi compañero Maclovio. Oye mi hermano, y para toda la gente que no sabe realmente cómo es la locución, porque a veces piensan la gente que es bien fácil, lo vas a agarrar, y que vamos a hacer aquí, platícanle algo a la gente. Es algo muy difícil, bueno, hablar y hablar y hablar, pero tiene el radio, entonces a toda la gente que te grita, tengo yo ya 23 años en la locución, es una pasión que me llena, me gusta mucho, amo el rodeo, me gusta mucho esto, y amo, y a toda la gente, pues aquí estamos a las órdenes, Jorge Lara, su amigo servidor. Y una invitación, que les hagas a toda la gente, para que sigan apoyando el mejor de los deportes extremos que es el rodeo. Así es mi gente, únase, venimos desde Casas Grandes, apoyando el evento que hubo, venimos desde Parra, dejando, estamos aquí en Juárez, a toda la gente, véngase, es el excelente día. Ahorita está Caballo Dorado, ya nos vamos a tener aquí, ahorita nos entrevistamos para salir en vivo y al aire, ya con mis amigos de Caballo Dorado, que en un momento más nos vamos a tener en la nación. Sale, vamos a comprometer a Lara para que nos haga el favor de acompañarme en la conducción de la entrevista exclusiva con Caballo Dorado. Claro que sí, ahorita nos entrevistamos, con mucho gusto y seguimos aquí. Gracias, vamos con Maclovio.com, vamos a un comercial, regresamos. ¡Seguimos con más fiestas y más sesiones! Está la historia de cinco muchachos vaqueros que venían de México al rodeo. Traían cerveza, sus chaparreras y sus sombreros, inseparables, por juramento, nunca perdía. Llegó su bronco, toda la gente les aplaudía, porque sabían que el campeonato se llevaría. Pero algo extraño, en la arena apareció, una centella hizo que el cielo oscureció. Cinco muchachos, cinco muchachos, inseparables, no le temían, no le temían, nunca la muerte. Cinco muchachos, cinco rebeldes, a donde fueran y con quien fueran, era valientes. Cinco muchachos, cinco muchachos, cinco muchachos. Uno de ellos, llamado Johnny, dijo a los jueces, ¿Cuál es mi toro? Contesta otoño, es el tequila. Y se los traje, porque es bendito, y nadie la aguanta. Y es asesino, porque es de Lidia, y viene de España. Abran las puertas, les grito Johnny, a los corjeros. Salió el tequila, casi volando, y reparando. Ocho segundos, muy apretados, pudo aguantarlo. Y el campeonato, de nueva vuelta, pudieron ganarlo. Pero la furia, de ese toro, no terminaba. Se regresó, ni los payasos, lo esperaban. El demoniado, embistió a Johnny, cuando festejaba. Y por la espalda, de una corrada, su vida le quitó. Al final, de su calvario, se lo llevaron. En una cruz, solo lamento, se escuchaba. Por un amigo, que es de un hermano, inseparable. Que los dejó, por su valor, incomparable. Y en el tequila, y en el tequila, todos gritaron. Ni los muchachos, ni los muchachos, lo escucharon. Pobre de Johnny, pobre de Johnny, ya lo acordaron. Y es que el tequila, siempre ha ganado. Gracias. Al final. Hermanos, amigos, nos encontramos con el gran compadito Lado Camero de Nueva York Esta noche, aquí en la frontera tenegrosa Como dice mi compadito, loco hombre de Chihuahua Ciudad Juárez, con el gusto enorme de volvernos a ver Con el gusto enorme de visitarlos en esta majestuosa En este majestuoso escenario Elenso Charro, López Mateos Siempre este escenario de los grandes eventos Mi querido canivo, compadrito Maclovio Hermoso De veras que nos da mucho gusto estar en tu programa Y sobre todo que te siguen tantos miles de personas A nivel internet, a nivel mundial Pues aquí estamos ya para trabajar en nuestros racientos Ya vamos a subir al escenario Muchísimas gracias, oye mi hermano Es un placer saludarte Ya sabes que siempre estamos Si agarras el micro por favor Que siempre estamos escuchándote y apoyándote en todos los proyectos Están con un proyecto bien importante Si, traemos uno por ahí Si, traemos uno por ahí Ya salte cuenta con nuestra confianza Con nuestra simpatía Y con todo el apoyo Si, fíjate que para este año Para este año tenemos un proyecto Ojalá que se cristalice como lo estamos planeando Es un disco Oye que mejor que no Que celebrar 30 años de carrera Con un discazo Un disco que queremos hacer Con nuestros más grandes éxitos Acompañados de los amigos de Caballo Brado Grupos como Yo puedo mencionar Dos o tres nada más Porque los demás no están confirmados A lo mejor sería Intocable Nuestro querido amigo El señor onda Ramón Ayala Que están nuestros amigos de Pesado O sea Sería una sorpresa para este año Poderles presentar a nuestro público mexicano La gran república mexicana Centro, Sudamérica, Estados Unidos Un disco De los primeros 30 años de Caballo Brado Caballo Brado y sus amigos Gracias mi hermano Muchísimas gracias Ya que traemos Que traemos poquita prisa Y ya está por allá Gerardo Se encuentra toda la gente Ya vamos a tocar Buenas noches ¿Cómo está todo el mundo? Y la siguiente Para todos los baqueros De Ciudad Juárez El Sol Para abajo Uno Uno Dos 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 Dos